¿Qué tal? Queridos vecinos de Youtube. Espero que hayan pasado unas felices fiestas. Como ya es de costumbre, hoy les traigo un nuevo vídeo de noticias de plantas contra zombies 2 versión china, de esos que les encantan. Hace poco salió la actualización 2.4.7, y básicamente, esta es para celebrar la llegada del año nuevo chino, por lo que trae muchas novedades como la adición de plantas, disfraces, eventos y entre otros que veremos en detalle a lo largo del vídeo. Sin más que decir, disfruten el vídeo. Para empezar tenemos la adición de Fragaria. Como recordamos, Fragaria es original de la versión internacional, y ya tiene algunos años desde que salió en aquella versión. No obstante, siempre es bueno repasar sus datos. Su aspecto está basado en el ampliamente cultivado fruto rojo llamado fresa, el cual pertenece al género de especies Fragaria, de ahí su nombre en español. Visualmente representa a una fresa de cabeza. En cuanto a su uso, tiene 3 tipos de daño dependiendo de cuánto tiempo espera el jugador a que crezca su valla. La valla pequeña inicial inflige 200 de daño por disparo a un solo zombie, la valla mediana inflige 400 de daño en un área de 3x3 y la valla más grande inflige 900 de daño, también en un área de 3x3. Además, si un zombie intenta comerse a Fragaria, ésta se autodestruirá. Afortunadamente, en la versión china esta planta puede ser mejorada hasta el nivel 5, otorgando mejoras increíbles a Fragaria. En el nivel 2, después de lanzar una bomba de fresa, existe la posibilidad de que crezca directamente una fraisa de etapa 2. En el nivel 3, luego de lanzar una bomba de fresa, hay chante de que crezca directamente una fraisa de etapa 3. En el nivel 4, Fragaria puede que obtenga el efecto de nutriente al momento de ser plantada. Finalmente, en el nivel 5, cuando Fragaria lanza una bomba de fresa de etapa 3, la bomba de fresa deja un charco de mermelada de fresa, lo que ralentiza a los zombies. Cabe recalcar que con cada nivel mejorado, Fragaria gana un 50% más de poder de ataque y salud, y esto se acumula, lo que significa que si logramos mejorarla al nivel 5, Fragaria tendrá 3 veces más poder de ataque y salud a comparación del que tenía inicialmente. En cuanto a su disfraz, por el momento solo tiene uno, el cual es la peluca de colores. Cuando lleva el disfraz puesto, mejorará el efecto de nutriente de tal manera que ya no será uno sola fraisa gigante explosiva, sino que lanzará otras 3 pequeñas fresas explosivas. En PVZ2 chino, al igual que en la versión internacional, Fragaria es una planta especial mensual, por lo tanto es una planta premium. Su costo es de 300 soles y es de carga rápida. Como ya nos tiene acostumbrado PVZ2 versión china con cada actualización importante, una nueva planta ha sido añadida al juego. Esta se llama Flor de Garceta. Su diseño se basa en la Flor de la Garza Blanca, una especie de orquídea nativa del este de Asia que se llama así por su parecido con la especie Garceta de Garza. También se inspiraron en el Grob G520 Garceta, debido al apodo de la nave. Es por esto que la planta es parecida a un avión. Es una planta voladora y, como tal, puede plantarse en el aire como en Exquisiti. Ataca disparando un cohete altamente dañino que aturde brevemente. Si un zombie está frente a él a cuatro baldosas de distancia, Flor de Garceta disparará una lluvia de siete proyectiles pequeños. Después de algunas extensiones de proyectiles, disparará un cohete más dañino que aturde brevemente. Cuando esté rotado, arroja un misil en el área donde fue comida. Flor de Garceta con efecto nutriente. Tiene solo un disfraz disponible, este mejora el efecto de nutriente. Al igual que Fragaria, también puede ser mejorado hasta el nivel 5. En el nivel 2, cada flor de Garceta adicional en el campo aumenta el daño en un 10%, con un máximo del 30%. En el nivel 3, se reduce el tiempo de carga de los misiles. En el 4, puede obtener el efecto de nutriente al ser plantada. Finalmente, en el nivel 5, cambia el rango de ataque normal de cuatro lozas en frente a toda la fila, causando daño grupal en la loza donde se encuentra el zombie objetivo. Al igual que todas las plantas, gana un 50% más de poder de ataque y salud, y esto se acumula hasta el nivel 5, en el cual tendrá tres veces más poder de ataque y salud a comparación del que tenía inicialmente. Su costo es de 200 soles. Pasando a la siguiente noticia, tenemos la adición del nivel 5 para MC Gloria, planta exclusiva de vuelta casete de neón. Ataca a los zombies disparando ondas de sonido altamente dadinas. En el nivel 5, el ataque producido por esta planta crece exponencialmente. También se añadió el nivel 5 para Barrera de Atebo, planta de la cual hablamos detalladamente en un vídeo anterior de noticias. Se mejora su habilidad de autodefensa cuando los zombies están cerca a ella. Otra de las novedades es la incorporación de un nuevo disfraz especial basado en la temática del año nuevo chino para cuatro plantas. Tenemos a Gerrakila, la cual ahora tiene dos disfraces diferentes. Ahora Coltapulta, también sería su segundo disfraz en el juego. De igual manera para Bonkjoy. En el caso de Lanzavisantes Primitivo, este sería su tercer disfraz. Por último, tenemos la sección de eventos para acceder a estos, le damos aquí. Luego aquí. Hay un total de 9 eventos. Empezaré hablando sobre estas en orden. El primer evento se llama, Gran Teatro de Literatura y Arte. Como pueden ver, empezamos con 10 fijoritos. Cada uno vale un turno. Le damos aquí para empezar. Apisonaflor avanzará a lo largo de un tablero en el cual podremos ganar premios, y más importante, ganar monedas de teatro. Apenas caiga en un casillero, se nos entregará el premio. Lo crucial aquí es ganar monedas de teatro. También podremos ganar algunas de estas si es que nos toca un minijuego. Si nos toca el boss, nos enviará a una partida con este y si ganamos, nos darán muchas monedas. Posteriormente, podremos canjearlas por piezas de puzzle de plantas o disfraces. Desafortunadamente, cuando se nos acaben los fijoritos, ya no podremos jugar más pues para conseguir más de estos necesitamos pagar. Para salir le dan clic aquí, y en el recuadro morado. Aún quedan 10 días para jugar el evento. En el evento que sigue, tendremos que gastar ciertas cantidades de dinero en la tienda para obtener cantidades específicas de piezas de esta planta premium. Aquí abajo están los montos. Quedan 3 días. El tercer evento trata sobre comprar plantas grupalmente con descuentos. Estas son raras y de alta gama. No abundaré en este pues, al igual que en el anterior evento, este trata solo de vendernos piezas de puzzle, monedas, etc. Y pvz2 chino, al ser un juego exclusivo de china, no acepta compras que no sean en su moneda local. El siguiente evento es el mejor en mi opinión. Estoy hablando de rompejarrones. Podemos ganar hasta 3 plantas nuevas, una de ellas premium. Veamos como jugar. Le damos aquí para ir. Como pueden ver, están los 3 primeros niveles básicos, pero también jugaremos en la edad renacentista, cuevas congeladas y vuelta casete de neón. Este evento gira en torno a los niveles de rompejarrones infinito. Para poder desbloquearlos, necesitamos pasar los 3 primeros niveles básicos. Una vez desbloqueado, entramos. Automáticamente empezará la partida. Esta se desarrolla en la edad renacentista. Luego de culminar el primer nivel, podremos abrir 3 sorpresas, en las que podemos ganar más piezas de puzzle. Luego, automáticamente empezará el nivel 2 y así sucesivamente hasta donde podamos llegar. Es aquí cuando entra a tallar los premios. Si logramos pasar el nivel 10, nos darán 10 piezas de violeta reductora. Y así hasta lograr pasar el nivel 30 y 40, para poder llevarnos un total de 25 piezas de bruja avellana. Aún tenemos 12 días, hay que aprovecharlo al máximo. El quinto evento trata sobre ganar piezas de puzzle de una planta consumiendo una cierta cantidad de diamantes. Como indica la tabla de abajo, podemos ganar hasta 40 piezas si es que acumulamos 3000 diamantes gastados. En el siguiente evento tenemos que abrir sobres para ganar premios. No obstante, estos son de paga y no nos dan ninguna de prueba. El siguiente también nos ofrece un artículo para comprar, el cual es una alcancía. Si lo hacemos, nos darán gemas gratis cada día. Como ya les dije, comprar en este juego es sumamente complicado. En el penúltimo evento también podemos abrir sobres, pero esta vez nos dan 3 gratis cada día para abrir. Los premios valen la pena en realidad. El siguiente cuesta 20 gemas y el quinto es muy especial. Por último, tenemos este evento. Para iniciarlo, tendremos que dar 99 gemas. Tiene que ver con los petardos. Para recoger nuestra recompensa diaria, vamos a este icono. Cada día podremos recoger el premio en cuestión. Le damos aquí. Bueno amigos, hasta aquí llegó el vídeo. Espero les haya sido de mucha ayuda. No olviden compartir el vídeo y darle manito arriba. Recuerde que el APK actualizado lo puedes encontrar en la descripción del vídeo. Si deseas conocer más sobre esta versión, puedes suscribirte a mi canal. Hay vídeos de noticias mensuales y se acerca más contenido. Quiero decirles que la segunda parte de curiosidades ya está en proceso. La fecha de estreno estimada sería a mediados de febrero. Sin más que decir, les deseo un feliz día y hasta la próxima.